Por acá también le agradezco a mi querido Ricardo Mendoza. Dice, ¿cuánto más tolerará Turquía o Irán lo que está sucediendo en Gaza y lo que pase luego de este conflicto Israel ya es gran perdedor? No será visto igual. Mira, Ricardo Mendoza tocas un tema bastante importante porque yo lo que estoy observando es que históricamente la prensa occidental es favorable a Israel. Israel siempre tiene un discurso bastante victimista. Es decir, Israel siempre se hace la víctima. El mismo Netanyahu, o sea, de un cinismo tremendo, acaba de decir, es que estamos luchando por nuestra existencia como Estado y pone cara como de que quiere llorar. Dice, esta es como nuestra segunda lucha de independencia. Es decir, güey, tienes a las superpotencias, tienes a la Unión Europea detrás tuyo, tienes miles y millones de dólares que te llegan todo el tiempo, tienes armas nucleares, tienes armas superpotentes, una tecnología de espionaje y de rastreo, bombardeas a población que no se puede defender y todavía sales a decir que es tu lucha por la independencia. O sea, de un cinismo increíble. Yo lo que estoy observando, mi querido Ricardo Mendoza y mi querida audiencia, es que Irán, Turquía y algunos otros están esperando a que Israel se exhiba solo. Esto que está haciendo Israel, entre más soberbia demuestra Netanyahu, entre más soberbia demuestra el ministro de Defensa, Galán, que es enemigo político, adversario político de Netanyahu, pero que está peor que él o igual que él, que parece que compiten a ver cuál es más sádico en contra de los palestinos. Esa es la realidad. Bueno, están y el mismo Rusia están dejando que Israel se exhiba, están dejando que Occidente colectivo, Francia, Alemania, Italia, España, Polonia, Hungría mismo. Se exhiban, exhiban su doble moral, exhiban el doble rasero para que después sea difícil hasta para los mismos medios de comunicación defender estas tesis. Yo creo que eso es lo que cuando preguntas cuánto más tolerarán esto Turquía o Irán, yo creo que están dejando que se exhiba incluso la misma Rusia. ¿Por qué? Históricamente juegan de víctimas. Es el pobre Israel contra tantos enemigos, cuando en realidad nunca ha estado solo, nunca ha sido pobre y siempre ha tenido el respaldo de Estados Unidos, pero respaldo multimillonario. Más de 250 mil, como 300 mil millones de hecho de dólares, ha recibido Israel desde 1948 hasta el año 2023. Tres, casi 300 mil millones de dólares. Entonces, pero además lo etiquetan como asistencia humanitaria, no como para lo que realmente es, para la ocupación militar. Entonces, esto va a hacer realmente que la gente, incluso mismas comunidades judías en Estados Unidos que históricamente apoyan la idea de Israel, ahora digan, no, esto no nos representa y que no haga esto en nuestro nombre. Creo que va por ahí. Otra funcionario de alto nivel de un país importante como es España, la ministra Yone Belarra vuelve a la carga, vuelve a la carga. Ella es la única política europea que no ha quitado el dedo del renglón. En su cuenta de Twitter, nuevamente, Yone Belarra dice lo siguiente. Ella, miren, ella es secretaria general de Podemos, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Dice otra vez en su perfil de Twitter lo siguiente. Tras esta noche infernal en Gaza, tengo un mensaje muy simple, pero muy importante para los líderes europeos. No nos hagan cómplices del genocidio, actúen, no en nuestro nombre. Y dice este mensaje. La franja de Gaza ha vivido una noche infernal. Israel no solo está bombardeando masivamente a una población civil absolutamente indefensa, entre la que se incluyen niños y niñas, mujeres embarazadas, personas mayores, sino que además Israel ha acabado con todas las comunicaciones. Internet, el teléfono está cortado en la franja de Gaza. Esto tiene un objetivo muy claro y es garantizarse la total impunidad. Sé que muchas personas ayer por la noche en vuestras casas os preguntabais si es que nadie va a hacer nada. Si es que vamos a ver cómo Israel comete crímenes de lesa humanidad sin que nadie haga nada. Si vamos a permitir que se permita que Netanyahu llame y declare persona non grata a las Naciones Unidas e insulte a su secretario general sin que nadie haga nada. Por eso hoy tengo dos mensajes muy sencillos. Porque la verdad, y os soy completamente honesta, estoy profundamente triste y muy enfadada. El primer mensaje. Para todos los líderes europeos, incluidos el presidente en funciones del gobierno de mi país. La inacción nos está convirtiendo en cómplices de un genocidio planificado. Si ayer Israel hizo lo que hizo, es porque cree que sus alianzas internacionales le garantizan impunidad. Tenemos que actuar. Mañana será tarde. Tenemos que hacerlo hoy. Corten las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Lleven adelante sanciones económicas ejemplares contra los responsables de este genocidio. Y sin ninguna duda, llevemos a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional para que se le juzgue como lo que es, un criminal de guerra. Y también quiero dirigirme a la ciudadanía de los países europeos. No en nuestro nombre. No con nuestro silencio. Salid de casa. Movilizaos. Acudid a cada concentración. A cada manifestación que se convoque en vuestros países y en vuestras ciudades. Alcemos la voz para que acabe este genocidio. Pues es ministra del gobierno de España. España, por cierto, votó a favor de que parara en la Asamblea General. Votó a favor en Naciones Unidas de que hubiera un set del fuego. Y la respuesta de Israel fue todavía más agresiva. Entrar por tierra. Así que Yone Belarra, pues, no ha quitado el dedo renglón. Y en este, en ese mismo camino se han alineado también Joseph Borrell y Pedro Sánchez. Aunque ya nos decía por ahí el analista Fernando Moragón. Pedro Sánchez te va a decir lo que quieras escuchar. La UNICEF. La UNICEF me sorprendió muchísimo con este, con este mensaje que pone. Para quienes no sepan qué significa UNICEF, es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Es decir, es la que tiene que ver con todo el tema de los niños. Escribe esto la UNICEF. Hemos perdido contacto con nuestros colegas en Gaza. Estoy extremadamente preocupada acerca de la seguridad. Y, bueno, de otra noche de horror inenarrable. Por más de un millón de personas, de niños en Gaza. Todos los, pues, todas las ayudas, todas las ayudas humanitarias, las familias de los niños. Toda la gente que sirve debe ser protegida. Esto lo dice Catherine Roussel, quien es la directora ejecutiva de la UNICEF. Repito, UNICEF significa Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia se ha mostrado bastante preocupada. Por acá nos escribe Pablo Eduardo Carmona Álvarez. Nos manda un superchat. Dice, profe, gracias por su información. Muchas gracias, querido. Y también, gracias a XR4, que nos manda un apoyo también. Nos dice, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su apoyo y su confianza. Y, bueno, también la Organización de las Naciones Unidas para la Ayuda a los Refugiados Palestinos. Prácticamente dice que está aterrada, está preocupada porque, dice, están matando a todos los que ayudan, a todos los que sirven. Más de 53 personas asesinadas. Dice, y es indescriptible, porque son personas que no tienen nada que ver con la violencia. Son gente que va, sirve, apoya las causas humanitarias y también les han disparado, a pesar de que se supone que estamos protegidos. Estamos protegidos por leyes de guerra, pues también nos están dando hasta por debajo de la lengua. Filipe Lazzarini, déjenme les comparto. Filipe Lazzarini, quien es el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la UNRRA, dice que la comunidad internacional parece haberle dado la espalda a Gaza. Dice que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos ha pedido a Israel que permita la entrada de más ayuda a la franja de Gaza. Así lo manifestó. Parece que la comunidad internacional ha olvidado a los palestinos de Gaza. Bueno, dice finalmente, y bueno, pues la ayuda que llega, la capacidad para mandar ayuda, pues es bastante cuestionable. No se ve claro por qué medios esta pueda ser consistente. Ahí está la queja oficial de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Que a grandes rasgos, bueno, miren, yo digo, si el mismo Netanyahu, si el gobierno de Israel ha pedido la renuncia del mismísimo secretario general de Naciones Unidas, a estos funcionarios menores, pues no le hacen ni cosquillas. Mientras el gobierno de Estados Unidos respalde esto, se exhiben más, exhiben un doble rasero. Y al mediano y largo plazo, me parece que Israel tiene perdida la narrativa, incluso dentro de las mismas comunidades judías que anteriormente le creían y que ahora prácticamente dicen no en nuestro nombre. Esto no es lo que esperáramos, esto no es lo que queremos, pues esto no va por ahí y nosotros no nos sentimos identificados. Hay nuevas manifestaciones otra vez en Nueva York. Miren, se los muestro porque esto es bien importante, que la gente diferencie, pues, ¿no? Las comunidades judías se manifiestan en contra de lo que hace Vivi Netanyahu contra los palestinos, piden el cese al fuego y lo están haciendo de manera muy constante en lugares emblemáticos como esta es. Y a muchos de ellos los están arrestando también por decir no estamos a favor de esto, pedimos que esto pare ya. Igual sucede también con los judíos ortodoxos en Jerusalén. Una parte de ellos dicen no en nuestro nombre, nosotros estamos en contra de esto. Levantan la voz y piden que termine la masacre en contra de la población de la Franja de Gaza para que veamos, pues, que hay bastante disidencia y que, pues, las comunidades judías no se identifican, tanto seculares como religiosos, no todos se identifican con lo que está haciendo Netanyahu. Por aquí Benjamín Lemus pregunta, profe, ¿cuál es su opinión de las manifestaciones? ¿Cómo la de hoy del Ángel al Zócalo en la Ciudad de México? Usted va a ellas. Saludos y buenas noches. A mí me parece que las manifestaciones sirven también para que los políticos midan el pulso de lo que dice la calle. Si la gente empieza a presionar a los gobiernos, a sus gobiernos, para mandándoles cartas, llamadas por teléfono, salidas a manifestar para protestar en contra de esto y decir, oye, mínimo, mínimo, manifiéstate que quede claro que no estás de acuerdo, me parece que es positivo porque es un mensaje desde abajo, desde la calle. Y bueno, yo no voy al Zócalo porque yo no vivo en la Ciudad de México, mi querido Benjamín Lemus, estoy bastante, a bastantes kilómetros de distancia, a bastantes cientos de kilómetros de distancia, pero por supuesto que aplaudo a quienes lo hacen. Gracias por ver el video.